Hay dos tipos de videos que puedes ver en internet, uno en el cual digas que bueno está o que bien está pero continúes con tu día y básicamente otro que puede dejar una cicatriz en ti porque te identificas 100% con el tema del mismo, espero ser el segundo Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva por Stephen Covey Existen dos tipos de personas, las personas reactivas y las personas proactivas Las personas reactivas, por ejemplo muchas personas que se quejan de su pobreza y ellos esperan que cambie su situación a través de un cambio de gobierno ganándose la lotería o a lo mejor si le llegara una herencia, ¿no? Estos son tipos de personas reactivas, esto me acuerda cuando yo trabajaba de enfermero en el hospital y muchos de mis compañeros se quejaban decían que odiaban tener jefe y que no les gustaba que no los apreciaran y etcétera pero realmente solamente se quejaban y no hacían nada al respecto, no tomaban responsabilidad por la situación La definición de quejarse, ¿qué viene siendo quejarse? Si buscamos en el diccionario podemos encontrar que dice que quejarse es expresar con palabras resentimiento, disgusto, desacuerdo o inconformidad Quejarse es tomar la acción de expresar tu inconformidad Esto funciona o funcionó cuando eras un bebé y llorabas y tu mamá te entendía porque puede ser que a la mujer tenías hambre o te habías hecho pipi o caca, quién sabe, ¿no? Pero esto no funciona una vez que eres adulto Entonces la pregunta viene siendo ¿qué funciona? Y ahí es donde cambiamos a las personas proactivas Las personas proactivas asumen responsabilidad Son personas de acción, su lenguaje viene siendo casi como examinemos nuestras alternativas Vamos a buscar un enfoque distinto Yo controlo mis sentimientos Elegiré la respuesta adecuada Ser proactivo viene siendo, va a decir, el poder de elegir tu propia actitud y respuesta ante cualquier circunstancia Yo no era diferente a mis compañeros Yo sentía lo mismo que ellos El hospital era un negocio el cual nos veía a nosotros no como personas sino como máquinas que producían dinero para ellos ¿Qué era diferente? Bueno, mientras muchos de ellos se quejaban en sus tiempos libres Simplemente seguían hablando y seguían diciéndole a las otras personas como se sentían Yo en ese tiempo estaba leyendo libros de negocios Documentándome y informándome en formas en la cual yo podía cambiar mi realidad Lo que ellos hacían no está alineado con lo que decían Durante las horas de trabajo se estaban quejando, ¿no? Pero en sus tiempos libres simplemente seguían con sus vidas igual No tomaban ningún tipo de acción para cambiar su realidad Las personas reactivas y proactivas, ambas, toman decisiones La diferencia es que los proactivos se hacen responsables por las decisiones de su vida Y hacen de lo negativo algo positivo Primer hábito Sea proactivo Hablando del mismo hospital, muchas veces trabajaba con personas de avanzada edad Y muchas veces yo le preguntaba qué consejo me podría dar para la vida Dado que estas personas han vivido mucho y tienen mucha más experiencia que yo Y la mayoría de personas que yo ando, ¿no? Y ellos me decían la mayoría de veces Hubiera intentado más cosas Hubiera intentado ser feliz Me hubiera arriesgado más Y déjame hacerte una pregunta Imagínate que de pronto estás en un funeral Pero este funeral es diferente Es el funeral tuyo Te acercas y cuando ves en la caja Eres tú mismo quien estás viendo Y te haces una pregunta Que por cierto es una de las preguntas más poderosas Y es, ¿qué te gustaría que dijeran de ti? ¿Qué te gustaría que dijeran de ti a nivel de familia? A nivel profesional ¿Cómo contribuiste a la comunidad? ¿Qué te gustaría que se contara y se hablara de ti? La respuesta a estas preguntas Probablemente sea la persona en la cual tú quieres ser Y aquí está el problema Muchas personas al no hacerse esa pregunta Simplemente van por la vida Como las aves van volando, ¿no? Y no tienen una meta específica El hábito número dos Es empiece con un fin en mente Es importante que sepas a dónde quieres ir No tiene sentido que te montes en un carro Y de pronto quieras ir a un restaurante Y empieces a manejar y manejar Y le echas la culpa al GPS Porque no te llevas al restaurante Cuando tú no has puesto el destino en el mismo Es importante que si quieres ser recordado De una forma Tome las acciones diariamente Lo cual te acerque a ser esta persona Ahora, déjame preguntarte algo Si yo te pregunto ¿Qué es lo más importante para ti? Probablemente lo que me vas a responder es Tu salud, tu bienestar Y segundo, probablemente me vas a decir Tu familia Ya sea que tengas una esposa O tus hijos Estoy casi seguro que tu respuesta No va a ser organizar papeles O ver televisión Pero honestamente ¿Cuántos de nosotros no nos pasamos Cantidad de tiempo organizando papeles Y viendo televisión En vez de estar haciendo las cosas Que realmente nos importan Como puede ser pasar tiempo Con nuestra familia Viviendo a gimnasio Hay una gran desconexión Entre lo que decimos Y lo que hacemos Y esto tiene un gran impacto En nuestras vidas Hábito número 3 Es Poner primero Lo primero Ahora Imagínate que estamos viendo Un partido de fútbol Los dos equipos Se han preparado arduamente Día y noche Entrenando Para poder ganar Este campeonato Y de pronto Se enfrentan El día que estaban esperando Pasa lo que tiene que pasar Un equipo gana Y un equipo pierde Imagínate que estás en el equipo que pierde ¿Te gustaría estar en ese equipo? Probablemente no Pero lo bueno es que en la vida real No tiene que ser así En el día a día puede pasar Lo que se llama Ganar y ganar No siempre hay que encontrar A un perdedor Cuando otra persona gana Y un ejemplo de esto Imagínate que tú y yo Los dos somos autores Los dos escribimos libros Y tenemos una audiencia Aproximadamente De 100.000 personas Cada uno Yo encuentro tu material O tu contenido interesante Y decido compartirlo Con mi audiencia Mi audiencia de pronto Empieza a consumir tu contenido Tus libros Empieza a entregárselo A otras personas Y tus ventas aumentan Con el tiempo Te das cuenta De que yo fui Que compartí esto Con mi audiencia Y decides ver mi trabajo Y da la casualidad Que también te gusta mi trabajo Y decides compartirlo Con tu audiencia Como resultado Los dos nos podemos beneficiar De más ventas Dado que llegamos A exponer nuestro trabajo A más personas De esta forma Los dos ganamos Y aquí vamos al hábito Número 4 Que viene siendo Piensen Ganar Ganar No tiene que ser Siempre de la forma clásica Que hemos visto la vida En la cual Hay ganadores Y perdedores Muchas de las transacciones Que se hacen hoy en día Muchos de los intercambios De cosas que están pasando En el día a día Se puede dar en la forma En la cual Todas las fuentes Involucradas Pueden ganar Uno de los negocios Que tengo Es una plataforma En la cual Las personas Que juegan Videojuegos Pueden compartir Los videos Los cuales ellos crean Y pueden comentar E interactuar Con cada uno Una vez Recuerdo Me escribe una de las personas Las cuales está usando El servicio Y me dice Raúl Manuel No sé que me está pasando Pero las personas No se están suscribiendo A mi canal Hago videos Día tras día Pero no veo Las personas Interactuando con mi material Me siento que estoy Trabajando en vano Le hice una pregunta Básicamente A esta persona La cual decía Algo así ¿Qué es lo que estás haciendo? Y esta persona Me decía No Estoy subiendo videos Jugando Yo Y yo le decía ¿Pero qué es lo que estás haciendo? Y esta persona Volvía a decirme Pero estoy Subiendo videos En los cuales Estoy jugando Y esta persona Volvía con lo mismo Y fue un círculo vicioso Y lo que te quiero decir Es lo siguiente Hasta que esa persona No me preguntó ¿Por qué me estás preguntando Esta pregunta? Y fue cuando yo le dije Tienes que ver Qué es lo que las personas quieren Simplemente porque Estés haciendo algo Que te gusta No significa que vas a obtener Los resultados que tú quieres Tienes que primero entender Valorar Y ver Y analizar Lo que las personas Están esperando Y lo que ellos necesitan Y darle más de esto Y aquí va el hábito Número 5 En el cual dice Busque primero entender Y luego ser entendido Imaginémonos que hay un árbol El cual tiene 5 manzanas Pero las manzanas Están muy altas Y hay dos personas Cada persona Estirando su mano Lo más que pueden Aún no puede alcanzar Una manzana Pero si una persona Se sube Arriba de los hombros De la otra Pueden alcanzar Fácilmente Las 5 manzanas Esto se llama Sinergía Sinergía significa Que el todo Es más que la suma De las partes Y este es el hábito Número 6 Un ejemplo clave De esto Es básicamente A veces yo hago Entrevistas en éxito Por minuto En la cual Traigo a otras personas Muchos de ellos Son mucho más conocidos Que yo Pero la unión De los dos Nos deja llegar A una audiencia Aún más grande Que al final El propósito Es traerle información En los temas De emprendimiento Hacer dinero En internet Y crecimiento personal Yo entiendo Que la sinergía No se puede lograr Con todo el mundo Hay personas Las cuales no están De acuerdo A colaborar contigo Pero la gran mayoría De personas Y el orden De la naturaleza Básicamente viene Siendo la cooperación Así que el hábito Número 6 Viene siendo La sinergía Un hombre lleva Rato tratando De cortar Con una sierra Un árbol Y después de varias horas En este tipo de trabajo Viene el vecino Y le dice Amigo ¿Por qué no afila La sierra? El hombre contesta Y dice Es que si me pongo A afilar la sierra Eso va a consumir Mucho tiempo Ahora puede ser Que nos dé un poco De gracia esta historia Pero hacemos esto Todo el tiempo No podemos dedicarle 30 minutos al día A hacer alguna actividad física A hacer ejercicio A ir al gimnasio Porque decimos Que no tenemos tiempo Sin embargo Pasan los años Y nuestra salud Se deteriora Al punto en el cual Los doctores nos dicen O tienes que hacer ejercicio O te puedes morir Y es entonces Cuando hacemos algo al respecto Y muchas veces Es muy tarde Otro ejemplo También puede ser Que decimos Que no tenemos tiempo Para leer 15 minutos O media hora Todos los días 10 páginas de un libro Algo lo cual Nos ponga la mente Y las eleva a otro nivel Nos ponga más creativo Y hasta nos ayude Es contra nuestro presente Decimos que no tenemos tiempo De hacer estas cosas Y como resultado Continuamos con los mismos problemas Una vez Y otra vez Y otra vez Cuando podríamos aprender De otras personas Hábito número 7 Afilar La sierra El proceso creativo Nunca termina Siempre debemos Continuar afilando Los hábitos Por el resto de la vida Y estos Son los 7 hábitos De la gente Altamente efectiva Por Stephen Coffey El proceso creativo El camino del éxito No es el fracaso Como muchos piensan Sino el compromiso Y la mediocridad Bienvenidos Resumen animado Y recomendación Del libro La vaca Del doctor Camilo Cruz Como sociedad E individuo No podíamos el cambio Permíteme me explicar Vemos a un joven Ya ven